La Secretaría Federal presentó a Gilberto Castrejón Morales, alias el Comandante Gil, de 42 años de edad, y es identificado como líder del cártel independiente de Acapulco, Guerrero. Castrejón Morales era el encargado de planear los secuestros, además de la venta e distribución de droga en la entidad. En los servicios federales implementaron un operativo el día de hoy en la colonia Sabana, en el municipio de Acapulco. De acuerdo con las líneas de investigación, este grupo delictivo se caracterizaba por su alto grado de peligrosidad, ya que además de extorsionar se dedicaba al plagio y controlaba la distribución de drogas en la zona. También se les relaciona con el homicidio de integrantes antagónicos. En seguimiento a reportes de inteligencia, se determinó el modo de operar a dicha organización, que consistía en presentarse a empresas y negocios, para lo cual exigían un pago mensual por permitir trabajar. En caso de no cumplir con sus exigencias, eran secuestrados algunos de sus empleados. Los resultados de trabajos de inteligencia derivados de un reporte en el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal, fueron ubicados en la colonia Sabana, en posesión de chalecos tácticos y fusiles de asalto y pistolas, cuando circularan a bordo dos vehículos y en motonetas al que se les marcó el alto. Agredieron con disparos de arma de fuego a los elementos federales, lo que derivó en la detención de Gilberto Castrejón Morales, alias el comandante Gil, de 42 años, identificado como líder de la organización delictiva, quien se encargaba de la planeación y ejecución de los plagios y extorsiones, así como de la venta y distribución de droga. ¡Gracias!